El Hotel de los Famosos, Enzo Aguilar se a llorar cuando habló de Delfina Jerez Bosco. La segunda temporada del Hotel de los Famosos dejó un momento emotivo en las últimas horas en medio de una gala de nominación. Enzo Aguilar y Mimi Alvarado nominaron a Delfina Jerez Bosco y no pudieron contener las lágrimas. Es muy difícil. Odio que me sobrepase la situación. Me detesto, me odio. No sé qué me pasa por la cabeza en este momento porque lo que encontré en Delfi fue lo más parecido a una persona de pueblo. Comentó Enzo Aguilar con una tonada que denotaba la emoción que estaba sintiendo en ese momento. En ese instante, la producción del reality show del 13 montó el video mezclando imágenes del momento de la nominación con una charla en privado con los participantes. Las cámaras apuntaron al joven de Tucumán que se volvió famoso en el último tiempo gracias al contenido que sube en TikTok. En esa red social oriunda de China siempre se encargó de realizar sketches y contenido de humor. Le dije a Delfi a los pocos días de llegar acá que yo la conocía de otro lugar y que no podía ser que la conociera y que nos cayéramos tan bien. Declaró Enzo Aguilar sobre la hermosa relación que tiene con la mujer a la que decidió nominar junto a Mimi Alvarado. Por su parte, Delfina Jerez Bosco comentó sin llegar a las lágrimas, pero visiblemente afectada por la situación, Enzo se emociona y me emociono mucho yo también. Me emociono mucho porque cuando entramos al reality show nadie imaginó todo esto que pasó. Yo estaría igual que vos, lo entiendo y no pasa nada. Por último, la bailarina y participante del hotel de los famosos cerró diciendo, le da cosa y a Mimi también. Es como un todos contra todos muy emotivo. ¡Gracias!